¿Qué hará, Juan? ¿Vale? Escuchamos todos. Laura, Juan. Soy Juan y vamos a jugar al asesino con balón, ¿vale? El objetivo es mejorar lanzamientos y desplazamientos cortos, ¿vale? Sobre todo. Y también vamos a trabajar un poco de core. ¿Core? ¿Core? ¿Para cuál? ¿Para cuál? ¿Para cuál? ¿Para cuál? Vale, el nuevo. El que tenga la pelota es el asesino, ¿vale? Tiene que matar a los demás, solo puede darte la espalda. Si te matan, tienes que quedarte haciendo la plancha. Podemos descansar cada 30 segundos la plancha, ¿vale? 30 segundos. Aguantamos 30 segundos. Aguantamos 30 segundos y desgastamos un poco. Si estamos en la plancha, si agarramos el balón, nos convertimos en asesinos. Nos libramos a la terapia. Pero desde la plancha, ¿cómo puede? Te llevo. Puedo coger el balón con la... Si el balón te llega... Ahí está, sí. Te llega a hacer. No, 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 no. Puedes coger. Vamos, vamos. La bala es aquí. Pues... Espera, espera. ¿Qué pasa? 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 A la mano... ¿A la mano? Claro. ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! No te vamos a healthy. ¡Ha! ¡Oh! 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 ¡Homina! No ! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Passaron y pasaron! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Me la voy a estropear aquí a la gente! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Blancha! ¡Vamos, vamos! ¡Escala, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy.